Oh manito, Yoval me trajo a ver perder huevón Hasta que por fin convencí a estos locos de que no fuéramos para el estadio Imagínese me convenció que hasta me hizo poner la camisa Marce yo busqué allí Me convenció tanto huevón que aprendí a manejar carro Yo estaba buscando allí en el club y yo tengo que llevar a Carlos al estadio Pero tengo que darle una camisa al Medellín El primer trapo que vi grande Una camisa que vi en el 2016 Parce nos vamos para el estadio Nos vamos para el Clásico Paisa Fecha 18 Y parce para mí es súper raro Porque yo nunca en mi vida me la había montado a Cristian manejando carro Y véalo De como 17 de mi muchacho Oh melo, melo Me voy aprendiendo Nosotros ya estamos de previa Bueno ya vamos para el estadio El partido es a las 6 o como a las 3 Estamos a tiempo Vamos a llegar Vamos a cantar un momentico A Cristian no le gusta el fútbol Y recuerden que este es un partido muy decisivo para el Medellín A Cristian no le gusta el fútbol Nunca ha entrado a un estadio Carlos tampoco ha entrado a un estadio Yo si he ido mucho al estadio Y me los quise llevar Para que vean esta experiencia con nosotros Que no se despeguen de esa pantalla Ay 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 Parce para acá ya se siente la fiesta Fiesta marica Que huea de puta boludo Este marica Marca mucha gente Me parece un 24 Locura hueón Porque pues para mi que es primera experiencia Es mucha la locura Porque la gente está muy eufórica Todos gritando Tirando pólvora No, no, no El propio 24 papi Nosotros vamos a ir a tomarnos unas bolitas Vamos a refrescarnos para estar al estadio ahora sí Ay, porrrea Ay, porrrea Uy, marica Sos me jodí en tímpanos Porrrea Estamos en la guerra Lealalo Ey, si el papo es eso Este manito ya los quiere borrachar hermano A mi Ay, con... 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 Acá los anillos de seguridad Nosotros entramos melos Ay, con... Nosotros con estas caras de gato Y en el máscara y niño Ey, papi ¿Quién le están requitando huevos? Marica Hasta los huevos le tocaron, yo vi Marica Yo iba a coger la celula Y la iba a abrir en dos Y yo llevaba agua ahí Ay, con... 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 Ay... Vamos pa' arriba del todo Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Vamos pa' arriba del todo ¿Usted cómo ve la experiencia? Parse, no... Hasta el momento Yo sé que ahorita se va a intensificar más No... Cuando entré me gustó porque veo como mera emoción Gracias a los ganos de equipo Parse, no, ya la gente está entrando Ya se va formando el ambiente Ya se han vendiendo ahí Ay, ya la niña sucia ¡Ay, papi! ¡Adiós, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Adiós, papi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en serio! ¡Es el más rápido que hizo con los Rea! A menos de 30, we... Casi, casi, casi empata Minuto trece y el Medellín está encima Minuto trece ¿Para qué las tengo? ¿Para qué? Para que me las bese Conorrea Yo estoy lelito, concentrado, mirando Yo nunca había vivido esta experiencia Está chima Está chima Está chima Conorrea Está bueno Minuto veintiocho Está pa'l lado y lado Sí, está pa'l lado y lado Nacional empezó dormido Por eso el Medellín se lo pulió ¿Cuál es esa? Muy suave, muy suave Se puso bueno, se puso bueno Vamos a dejar empatar así, güeyo Cambiando al arquero del Medellín, selección no Está bueno, está bueno Marica, esto me está dando a que el partido se ponga más tenso Con más concentrado que mi güey Y sí, yo estoy aquí en plena concentración, marica De verdad, pues viendo aquí todas las fiestas, todo el garabía y todo Sí, uno sí quiere que gane el Medellín Claro, no es que el Medellín que tiene que ganar hoy, güey, vamos, vamos Yo lo digo desde el punto de vista de una persona que nunca había ido al estadio Que nunca había apoyado a un equipo 2-1, güey Oh, man Después de ir ganando, de tener la oportunidad, güey Yo le digo pues, después de que cambiaron al portero ya, eso es un hueco fijo Pero bueno, todavía falta mucho, falta mucho Hay que tener fe, hay que tener fe que el Medellín remonta ¿Sabes cómo lo ves? Marica, lo veo difícil Pero tampoco es posible con Orrea La verdad, la verdad, tiene más moral el Medellín, obvio Hay que hacerle esfuerzo No, es que el Medellín es el que tiene el mérito Porque el Medellín es el que tiene que ganar Y tiene que ganar los 3 puntos, güey, para seguir vivo en la tabla Cambio el Nacional, ya No, al Nacional ya le mandaron las cobijitas Lo que sea cobijal a y a mi mil El Nacional está jugando a eliminar al Medellín Eh, para el Medellín, Marica tiene la... Tiene que ganar, güey, ole y regalar esas pelotas Es como que se dejan llenar de precio, no, güey Papi, última jugada del Medellín Antes de que se acabe el segundo tiempo Vamos, vamos allá Ay, papi, no, güey, puta Bueno, muchachos, ya Empieza el segundo tiempo Pero el Medellín entró dormido Porque de una de las guitarras Vamos con todo, vamos con todo No, 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 no le salió ni una, güey No le salió ni una, güey No le salió ni una, güey Yo que no, pero yo no sé por golferes Yo los veo como muy engüezados con el balón No, no le salió ni una Ay, güey, puta Que no le salió ni una Ah, güey, no le salió ni una, güey No, manito, yo alme tradojo a ver perder huevo No Vamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Si vengo en los reales, hay que tratarlo mal para que hagan gol. ¡Vamos! 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 ¡Vaya yo voy con vos! ¡Vadme de la puta madre que no paro! ¡Yo soy así! ¡Gritando en rojo te quiero! ¡Voy a morir! Partió donde él me tiene acá el tercero por dejar ese estadio por ahí. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto era un partido de fútbol y se convirtió en un partido de maquinitas. Ya le dieron a un jugador con una moneda. Bueno muchachos, no ganamos, no perdimos, pero el Medellín ya quedó eliminado. Ya, parce, ya métele huevo, pero para el próximo semestre. Aunque yo escuché por ahí, pues que todavía no hay oportunidad, pero es muy difícil. Ya muy, muy, muy difícil. Bueno, el partido estuvo bien, se gozó. Carlos, esa primera vez que está en el estadio, ¿cómo la ves? La verdad, fue algo muy chévere. Sí, me puse más lecha, ya cambió la camisa. Ya me cambié, pero no, qué pena, mano. Parce, bueno, primero que todo, agradecimiento a todas las personas que se acercaron, nos saludaron. ¡Ey, Vanagola, buena, parce! Muchísimas gracias por seguirnos, por el saludo. Y un gusto de haberlos visto, la experiencia muy, muy bacana. Yo lo viví más como desde el punto de la experiencia, no tanto desde el punto de fanatismo. Entonces yo no entiendo muy bien, pues, que si lo eliminaron, que si tal, que si tal. No, nada, yo fui, vi la experiencia muy bacana. Sí, también, los goles son muy emocionantes. Parce, sí, como dice Cristian, muchísimas gracias a todas las personas que nos saludaron, que nos pidieron fotos. Marica, vea, a la persona que nos dio esto, el amuleto de la buena suerte. Es que hubo un diente de jabalí. Muchísimas gracias a todos. La buena, muchachos, nos vemos en una próxima ocasión.